Desde mi punto de vista, el Ministerio de Relaciones Exteriores debería estar enfocado en ver cómo hacemos para reactivar la economía a través de atraer la inversión extranjera. Para mí esa debería ser la prioridad 1, 2 y 3. Y me explico por qué. Ahora mismo el país vive una situación muy difícil, muy difícil. La gente no tiene trabajo, la gente no está consiguiendo esos ingresos que necesita para enfrentar ese alto costo de vida. En este país lo que hemos visto es subsidios, bonos, emplanillar a personas. Escuchamos a un ministro de vivienda decir que entonces si no le damos el bono, ¿qué hacemos con esa gente? En vez de estar pensando, oye, ¿cómo a través de nuestros diplomáticos, nuestras relaciones exteriores, atraemos inversión extranjera, generamos empleo, movemos la economía y sacamos al país adelante? Eso, por un lado, yo no lo vi en la ministra de Relaciones Exteriores, Erika Moines. Ella tenía una buena forma de proyectarse y vender su imagen como servidora pública, pero yo no vi un verdadero cambio que genere un verdadero desarrollo para el país. Eso, por un lado. Por el otro, hay que tener en cuenta también, en defensa de ella, que tú no puedes generar empleo y atraer inversión extranjera cuando tienes, por ejemplo, a la asamblea y al ejecutivo creando leyes que benefician a un sector pequeño de los empresarios, que benefician a empresarios allegados al gobierno, allegados a sus funcionarios o que donaron en campaña. Nadie va a querer invertir en un ambiente como ese. ¿Te refieres a la ley de incentivos fiscales? 100%. Que el ejecutivo envió la derogación y la asamblea hizo todo lo contrario. 100%. Entonces, es un problema de que independientemente de quién esté en el Ministerio de Relaciones Exteriores, nosotros podemos decir que estamos vendiendo bien la marca país, pero eso no se está traduciendo en resultados y que va de la mano también con problemas como esos. Beneficiar a un sector pequeño de empresarios que no haya certeza de castigo, que todavía no hayan condenados en escándalos como The Breach, Blue Business, Blue Apple, Blue Business y todo lo demás. Eso ahuyenta la inversión extranjera. Entonces, yo creo que es un tema que vuelve a la raíz. El presidente Cortizo no está sabiendo solucionar los problemas. Estos cambios son cosméticos, pero no van a solucionar los problemas de la gente si no vienen a través de planes integrales y políticas públicas que enlacen diferentes aspectos que necesita el país para que opere y para que a la gente le vaya bien. ¿Qué tú necesitas para que a la gente le vaya bien? Que ellos trabajen, no que les des un bono de 120 dólares. Que ellos mismos generen sus 120 dólares con sus propios esfuerzos. Eso no está pasando hoy.